Life Nation se metió un buen gol en juntar grupos de alto renombre como Bronco, El Gigante de América, Industria del Amor, Los Yonics, Los Mismos, en un singular concierto y llamarle Invasión Grupera. La música del ayer se hizo cita en el Gibson Amphitheater en el Universal City Walk. Éxitos como Con Zapato de Tacón, Cuatro Caballos, Soy Yo, Rosas Blancas, inundaron de melancolías el ambiente, letras que bien definen a estas agrupaciones. Con un lleno total, brindaron más de tres horas de show a sus seguidores, quienes no paraban de corear sus nombres y hacerles recordar los momentos en que disfrutaban la cima del éxito. Los artistas se vieron con mucha energía y en sus rostros reflejaban felicidad del encuentro con los seguidores californianos. Los artistas se vieron con los seguidores californianos.